¿Cómo se desarrolla el desarrollo de competencias laborales? Son las que vamos a desarrollar en la academia, vamos a aprender en la universidad, en las instituciones, en los diplomados, en los diferentes cursos que hacemos en las instituciones de nuestro país. Y las competencias del hacer son las personas que aprenden a desarrollar esas habilidades a través del día a día en su trabajo. Entonces competencias del ser, del saber y del hacer buscan un complemento, un solo objetivo como seres humanos. Uno, potencializar las competencias con las cuales hemos nacido. Dos, fortalecer a través de la academia esas competencias con las que hemos nacido generando un conocimiento universal. Y tres, aplicarlas en el hacer que es en el trabajo de nuestras organizaciones. Tendemos a confundir competencias con valores. Los invito a que hagan este análisis. Las competencias son las que yo voy a desarrollar en la academia o en la institución. Los valores son con los cuales yo he nacido en mi núcleo familiar. Hay competencias generales, hay competencias organizacionales, hay competencias del rol. Las competencias generales son las habilidades que yo tengo para desarrollar en diversas actividades. Las competencias organizacionales son las que son comunes para todos los empleados al interior de una organización que se identifican a través del tema de selección por competencias. Y las competencias del rol son las que yo necesito para ir a aplicar directamente en mi cargo. Hoy las empresas tienden a confundir dentro de la creación de su plan estratégico los valores con las competencias. Les voy a dar un ejemplo más sencillo. Cuando colocamos nuestros valores son comunicación asertiva, no es un valor, es una competencia. Cuando las organizaciones dicen tenemos un valor que se llama servicio, no es un valor, es una competencia. Los valores son ética, compromiso, responsabilidad, solidaridad, honestidad. Y las competencias son las cuales yo necesito ir a desarrollar en la academia o la empresa a través de consultores, a través de formadores vienen a desarrollar esa competencia en los diferentes empleados. ¿Cómo identifico yo las competencias en los empleados? Lo vamos a mirar de diferentes formas. Una, antes de entrar a trabajar en la organización. Yo puedo identificar las competencias de un candidato a un cargo a través de la observación directa, a través de la hoja de vida, de la presentación de la hoja de vida, a través de la entrevista, a través de las pruebas psicotécnicas. Antes de entrar a la organización, nos encontramos empresas que ya tienen los empleados al interior de la organización y preguntan, bueno, ¿y cómo puedo yo identificar esas competencias que tienen o las que carecen mis empleados en la organización? Lo podemos hacer. Otra vez aparece, mediante la observación directa, vuelve y aparece cumplimiento de metas, cumplimiento de los objetivos, el enfoque hacia los resultados. Y la tercera es a través de herramientas que son de gestión humana. Una herramienta puede ser mediante la evaluación del desempeño. Muchos estilos de evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño de 45 grados, donde yo como jefe simplemente evalúo al colaborador. Viene otra que es de 90 grados, donde el colaborador y el jefe construyen juntos esa evaluación del desempeño. Viene otra que es la de 180 grados, donde mis pares también me están evaluando, mi jefe me está evaluando y yo también tengo derecho a hacer esa evaluación. Y la de 360 grados, que es la que más aplican hoy las empresas, la que más éxito tiene, donde todos me están evaluando. Mis proveedores, mis clientes, mi equipo de trabajo, mis jefes, y yo mismo tengo derecho a hacer esa evaluación. Y la última herramienta es medición del clima organizacional. Mediante esta me doy cuenta qué herramientas debo aplicar para mi equipo de trabajo para desarrollar esas competencias que tanto necesitan.